Y la primer nota tiene que ver con buenas noticias de Pilaí Sociedad Anónima, una desarrolladora santafesina de 40 años de vida. Ellos tienen obras en plena ejecución en la ciudad de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Paraná y también en el país vecino de Uruguay. Y son buenas noticias porque te anunciamos una inversión de 2.600 millones de pesos que se hará en este año 2020. Por eso son buenas noticias porque eso activa la cadena completa de la construcción. Estuve charlando con Luciano Morán, su CEO. Hay una primera parte de la nota que es mirar para adentro. Después viene la segunda, los desarrollos. A ver, la estamos viviendo como todos, ¿no es cierto? Muy afligidos por el deterioro que causa en la economía de un país y también en las consecuencias psicológicas que está causando en las personas y que no conocemos todavía su real dimensión, ¿viste? Va a pasar tiempo hasta que lo conozcamos. Pero bueno, también en Pilaí, ¿no es cierto? Lo vemos como una oportunidad. Los japoneses que son sabios en esto y saben bastante de crisis, ellos escriben la palabra crisis con dos caracteres. Uno es la palabra peligro. Uno significa la palabra peligro, ¿no es cierto? Y que claramente esta situación lo tiene. Vemos peligro en todos lados. Pero la otra palabra, el otro carácter que utilizan es el de oportunidad, ¿no es cierto? Que es menos obvia en este momento, pero que está ahí, ¿no es cierto? Aparece en la crisis. ¿Por qué lo vemos como oportunidad nosotros? A ver, primero porque nos sirvió para comprender con mayor precisión el nivel de confianza que tiene la cartera en nosotros. Cuando uno compara las cobranzas y cómo la gente ha ido pagando en abril respecto de marzo, en marzo respecto de abril y cómo viene en mayo, la verdad que las cobranzas están muy estables. Y luego nuestro negocio, si bien no es ajeno a la crisis mundial, tiene la ventaja de tener un flujo estable que nos posibilita a nosotros planificar toda la agenda constructiva, ¿sí? Con lo cual, bueno, eso es una de las ventajas que creo que yo es la mayor fortaleza que tiene el sistema y un poco te explica por qué hace más de 40 años que estamos en un negocio tan complejo donde la gente dice cómo puede ser que esta gente siga pensando a largo plazo en Argentina y ahí te da un poco la explicación de por qué lo podemos lograr. El segundo punto por qué lo vemos como una oportunidad es porque tuvimos que aprender a teletrabajar y creo que eso es una fortaleza. Es teletrabajar en situaciones extremas pero que vino para quedarse. Y por último nos puso a prueba como equipo gerencial, ¿sí? La comunicación es clave cuando hay incertidumbre y es todo un desafío para todas las empresas, no solamente para Pilaí, el tema de manejar información hacia arriba, directorio de accionistas y hacia abajo con gerentes o empleados. La verdad que lo vemos como una oportunidad, Jorge. Queremos ver el medio vaso lleno y no el vacío. Y ahora sí, en la segunda parte de la nota, lo que querés saber, ¿dónde van a estar las obras en este año de Pilaí? La primera en el Parque Federal, los edificios en un trabajo conjunto con el Estado Nacional. La segunda en la ciudad de Santa Fe, muy cerquita de Boulevard Galvez, detrás del Molino Fábrica de Cultura. Y el tercero, ese complejo enorme frente al Club de Campo del Paso, ahí en la localidad de Santo Tomé. Santo Tomás, un emprendimiento impresionante. Ese desarrollo urbano más los otros edificios son los que te presentamos en esta segunda parte. 700 unidades de departamentos se entregarán en Pilaí este año. Bueno, a ver, nosotros, en contexto donde estamos parados hoy, arrancamos la obra con plantel completo en Entre Ríos, en Paraná, hace casi tres semanas. Tenemos tres obras allá. Hay una que se va a entregar a fin de año, que está en la calle Santiago del Estero, en Paraná. El Parque Federal se arrancó hoy, de vuelta. Ahí estamos con la primera torre, que ya va subiendo. Acordate que es un proyecto que tenemos compartido con el Estado, que lo fondea el Procrear. Nosotros lo tenemos que pagar, obviamente, al terreno. Pero, bueno, son estas iniciativas público-privada que están muy buenas de que ocurran. Y, bueno, el Parque Federal, toda esa zona está creciendo un montón. Y las vistas que se generan desde esas torres hacia el renovado Parque Federal son fantásticas. Luego tenemos el de Fecovita. Está a paso del Bolívar Galvez, en las inmediaciones del Molino Fábrica Cultural. Y es un complejo que tiene torres que van desde 30 pisos hasta 14 pisos. O sea, va a cambiar completamente la fisonomía del lugar. Y, bueno, ese es un proyecto que ya lo empezamos a licitar a la cartera y tiene muchísima aceptación. Y luego tenemos el proyecto este de San Tomás, que le llamamos nosotros, que estamos ahí en una instancia cúlmine con la Municipalidad de Santo Tomé. La verdad que hay un compromiso del municipio en que esto, después de bastante tiempo, pueda tener todos los papeles en regla. Sabemos de que, bueno, no siempre es así por esa zona, pero nosotros estamos buscando arrancar con todo en regla, con lo cual estamos esperando el último ok del Consejo. Así que, bueno, va a ser un proyecto que es emblemático para Pilaí a nivel argentina, no solamente a nivel Santa Fe, pero también va a ser para la ciudad de Santa Fe, para la ciudad de Santo Tomé. Va a ser algo que va a dar de hablar, porque imagínate que son 150 hectáreas. Son 150 manzanas. La verdad que es algo que es difícil de imaginarse. Y vos sabés que cuando Pilaí arranca, una vez que arrancó, no para. Y eso va a ir cambiando la fisonomía año tras año a toda esa parte de la ciudad tan linda que es la entrada a Santa Fe. Y, bueno, va a resaltar mucho, porque va a ocupar un ancho sobre la vera de la autopista importante.